y estas estas uvas se llaman de teta de cabra pero resulta que como la parra es tan grande que tiene tanta hoja tanta hoja pues no se ven no se ven las pobres uvas y no maduran entonces que hay que hacer pues cogemos y cortamos hojas con esta mano así cortamos cortamos nunca nunca cortarle la guía la guía que las que tiene unas guías muy largas muy grandes no las guías no lo que tenemos que cortar son las hojas para que para ir descubriendo para que se vaya descubriendo dónde están las las uvas por ejemplo se corta así y así así se van 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 madurando porque les da el sol de la otra manera de la otra manera pues no porque se está toda la hoja las tapa y no maduran y se llaman en uvas de teta de cabra afilando las uñas preparándose para la caza es una fenómena la crack